Gracias, Presidente. Durante, al término del sexenio del gobierno estatal anterior, la deuda contratada asciende a 19.974.9 millones de pesos. Esa fue la deuda contratada, 19.974 millones de pesos, de las cuales fueron contratadas con diversas instituciones bancarias, en algunos casos con tasas de interés del 8%, por lo cual, al día de hoy, el Estado de Quintana Roo debe 19.141 millones de pesos. Solamente se cubrieron al capital de la deuda 833 millones de pesos. Por esta razón, es fundamental que esta soberanía permita que el Ejecutivo Estatal pueda reestructurar estos créditos contratados buscando mejores condiciones, como lo establecieron el paquete de las reformas financieras que hicimos en sesiones anteriores, para que el día de hoy, que se gastan anualmente 1.900 millones por conceptos de pago de deuda, pero de los cuales más del 60% se va únicamente al pago de intereses. Sin lugar a dudas, apoyar esta reestructuración permitirá, en palabras del propio Secretario del Cefiplan, Juan Vergara, tener ahorros superiores a los 600 millones de pesos que podrán dedicarse y podrán invertirse en servicios públicos para el Estado de Quintana Roo. Por esa razón, compañeras y compañeros diputados, es que me parece un gran logro de esta legislatura que hoy podamos aprobar este dictamen elaborados en comisiones, por lo cual manifiesto mi postura a favor del dictamen. Gracias.